Aquí estuvo el señor, pero si lo encuentro ahora, me tendría que decir quién es, porque no lo identifico, no he tenido relaciones con él, no lo estoy descalificando, sencillamente no tengo ninguna vinculación. No hay ningún candidato predilecto, ya no hay sindicatos de Estado, eso es muy importante, es parte del cambio. Pero con respecto al desfalco por 20 mil millones de pesos que se hizo a Petróleos de la autoridad correspondiente y también no podemos nosotros tapar a nadie y tampoco acusarse en pruebas, pero es muy interesante todo este proceso que estamos iniciando. Y volvería a repetir que los que participan, que los que quieren realmente la democracia sindical, el que cada vez sean mejores los dirigentes, mujeres u hombres, pues que sigan luchando. Esto no es un proceso fácil, son siglos de antidemocracia en México. Nunca había habido democracia y todavía nos cuesta. Sería extraordinario hacer un libro sobre los fraudes electorales en México, los grandes fraudes que se han cometido en lo electoral. Entonces, estamos dando los primeros pasos, pero es muy importante el que podamos seguir así hasta crear el hábito democrático.